De entre todas las regiones Pokémon no cabe duda de que la más criticada por su dificultad ha sido siempre la región de Kalos, conocida por haber implementado la Mega Evolución, el repartir experiencia avanzado, el tipo Hada y un sinfín de mecánicas nuevas. No obstante, hace poco menos de dos años realizamos uno de los desafíos más complicados y que siempre quise probar en otras regiones, ya que utilizar Pokémon con estadísticas mínimas, estrategias preparadas al milímetro y el riesgo de morir con un solo golpe no es realmente sencillo. Siendo más que perfecto, combina la región con menos dificultad con el desafío más difícil de todos. En esta ocasión veremos si es posible vencer todos los gimnasios de Kalos solo con Pokémon de nivel 1. Una manera más que perfecta de celebrar que hace unas pocas semanas éramos 178 mil y ahora estamos cerca de los 650 mil suscriptores. Las reglas son simples, no podremos curar en batalla utilizando pociones, restaurar todo, etc. No tendremos permitido utilizar movimientos de evasión como doble equipo reducción. A diferencia del reto anterior en Junova, solo podemos utilizar el mismo número de Pokémon que el líder como máximo. Esto para evitar la estrategia del Nigeru del pasado de spamear mismo destino y dejar un Pokémon sobreviviente. Al momento de iniciar la batalla, todo nuestro equipo deberá de estar a nivel 1 para que el desafío sea válido. Los objetos equipables si estarán permitidos y finalmente deberemos de jugar en estilo de combate fijo. No hace falta decir que en este reto darán exactamente igual las naturalezas, los IVs y los IVs. Además de que algunos de estos Pokémon solo podríamos obtenerlos mediante intercambio. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Nuestra aventura nos tendría preparado un desafío en el gimnasio Pokémon de Ciudad Santa Lune. Siendo que para nuestro enfrentamiento, tenemos a los dos Pokémon indicados que deberemos de criar. Primeramente necesitaremos un Dratini, los cuales son obtenibles en la ruta 21 de Kalos. Ryu contaría con naturaleza 2 y la habilidad a mudar y deberá de conocer tanto Furia Dragón como Velocidad Extreme. Segundo, necesitaremos obtener un Magnemite, el cual solo es obtenible criando un Magneton Condito. Siendo que Thunder nacería con naturaleza amable, contaría con gustes de habilidad y deberemos de equiparle una Valla Oran. En cuestión de movimientos, tendría Impactrueno, Embestida y Supersónico, pero lo único importante sería la heredada Bomba Sónica. Y una vez hecho esto, nos prepararíamos para dar inicio al enfrentamiento. La primera batalla de gimnasios ante Viola, especialista en Pokémon de tipo bicho. En el primer turno, será necesario que Surskit nos ataque con Burbuja, ya que el tipo Dragón nos permitiría resistirlo. Ryu sería capaz de conectar un ataque de Furia Dragón, lo cual sería más que suficiente para dejar a Surskit fuera de combate. Después de subir a nivel 4, Viola enviaría a su Pokémon más poderoso, Biblion. Y es justo ahora que sería vital haberle enseñado Velocidad Extrema a Dratini para atacar a Biblion y quitarle un HP. Por su parte, el Pokémon de la líder nos debilitaría utilizando Embestida, por lo que sería el momento de enviar a Thunder. Biblion repetiría su última jugada atacando con Embestida, por lo que Thunder lograría resistir con 2 de HP. Es hora que se activará nuestra Valla Oran, recuperando así la robustez o Sturdy. Thunder atacaría utilizando Bomba Sónica para quitarle 20 HP y dejarla con poco menos de mitad de la vida. En el turno final, Biblion nos atacaría con Acoso resistiendo con 2 de HP para conectar nuestro último ataque de Bomba Sónica. Y es que de no haber sido, por la Velocidad Extrema hubiese aguantado con un punto de vida, pero ahora habríamos subido a nivel 7. Obteniendo así la medalla con Leoptero y nuestra primera victoria sin mayores complicaciones, pero esto apenas está comenzando. Con el primer objetivo logrando, nos dirigiríamos a Ciudad Sailash para afrontar nuestro siguiente desafío. Primeramente, será necesario obtener un Cotton y con la habilidad Prankster o Bromista hay que contara con naturaleza plástica. Siendo que Ace conoce tanto Absorber como Dasing Gleam, pero lo más importante de todo es Renadoras. Por su parte de Risk, nuestra Geodude deberá detener robustez o Sturdy y nacería con naturaleza floja. Además de que deberemos de equiparle los restos y conocerá Protección, Maldición, Puño Incremento y Excaval. Con todos los preparativos listos, sería el momento de enfrentar nuestro siguiente destino. La segunda batalla de Gimnasio Santa y Grant, especialista en Pokémon de tipo Roca. Como era de esperarse, tanto Cotton y como Amaura fallarían sus primeros ataques. Ace aprovecharía la prioridad obtenida por Prankster para utilizar Renadoras al mismo tiempo que fallaba el derribo de Amaura. Sabiendo lo que nos espera, decidiríamos cambiar a Ace para enviar a Geodude al campo. Amaura nos atacaría con derribo para dejarnos a un HP gracias a la robustez o Sturdy. Y es que gracias a los restos y lo que recuperamos con las Drenadoras, volveríamos a tener la vida completa. En este momento, Amaura comenzaría a atacarnos turno tras turno, pero nosotros aguantaríamos por el Sturdy y utilizaríamos Maldición. Siendo que cada uno de los ataques de Amaura nos dejaría con solo un HP, pero con la combinación de restos más Drenadoras, siempre vamos a obtener la vida completa y podríamos llegar hasta más 6 en ataque y defensa. De hecho, después de atacar dos veces con derribo y tres veces con Ray Aurora, Grant utilizaría una hiperpoción y nosotros nuestra sexta maldición. Estando nosotros a más 6, Amaura nos atacaría con Ray Aurora y responderíamos con Excaval, ya que su próximo ataque de derribo fallaría y le quitaríamos una pizca de vida. Amaura usaría derribo nuevamente, nosotros excavaríamos para que el Ray Aurora falle y volveríamos a atacar. En el último turno de Amaura, nosotros usaríamos la protección para no perder vida, por lo que Ray Aurora no nos haría nada. Amaura terminaría cayendo y como resultado nosotros subiríamos al nivel 8. Grant enviaría a su Pokémon más poderoso Tyrant que atacaría con Mordisco y obviamente nos haría retroceder. Con la vida recuperada por los restos y la protección, en el siguiente turno Risk volvería a tener 17 de HP. El ataque de Mordisco nos quitaría 9 HP, por lo que decidiríamos atacar con Excaval. Recuperando así un punto de vida y al esquivar el Mordisco le quitaríamos una gran cantidad de vida. Los restos nos ayudarían a recuperar 1 de HP y la protección al siguiente turno nos haría quedar exactamente en 11. El momento vital de este reto es cuando Risk logra aguantar el Mordisco como una campeona solo con 1 de HP. Y una vez utilizado el Excaval era Hakemati. Risk debilitaría a Tyrant por lo que subiría a nivel 11 y ahí subiría a nivel 8 porque se me olvidó desactivar el repartir experiencia. Obteniendo así la medalla Risco, faltando 6 Ignacios en la aventura y como recompensa la MT-39 Tumba Rocas. Una vez habíamos superado los primeros dos enfrentamientos, sería el momento de dirigirnos hacia Ciudad Chalur. Dice que no podría ser un reto oficial si nos lleváramos con nosotros a Doskoli como acompañamiento a Panko y a Corfish. Como ya se imaginarán, Anakin cuenta con Levitación como habilidad y tendrá naturaleza miedosa. Además de que deberá de conocer Divide Dolor, Minluco, Mal de Ojo, Maldición y Mismo Destino. Por su parte Blast tiene robustez de habilidad, naturaleza alegre y le habremos equipado el Sumo de Vaya. En cuestión de movimientos deberá de conocer Tóxico, Protección y Divide Dolor aunque ese solo puede aprenderlo en Omega Ruby o Alpha Zafiro. Mientras que Langustini tendrá caparazón de habilidad, naturaleza floja y le equiparemos la banda Focus. Como ya se imaginarán, sus ataques serán Endeavor, Esfuerzo, Burbuja, Fortaleza y Aqua Yee. Sin más preámbulo, es momento del siguiente enfrentamiento. La tercera batalla de Gimnasios ante Corrina, especialista en Pokémon de tipo lucha. Su primer Pokémon Minfu intentaría recibirnos con una sorpresa, pero sorpresivamente Anakin es inmune a todos sus ataques. Loba nos daría camino libre para atraparla con Minluco, Mal de Ojo y en el siguiente turno esquivar la sorpresa y sacrificar a Anakin. Una vez desatado el caos, Minfu atacaría con sorpresa, pero nos recuperaríamos con Divide Dolor. Corrina intentaría salvar a su Pokémon con una Hiper Poción, pero no tendría resultado ante la jugada de Divide Dolor. Minfu nos atacaría una última vez, pero después del Divide Dolor, la maldición la dejaría fuera de combate. Con la experiencia obtenida, Anakin subiría a nivel 8 y Corrina enviaría a su segundo Pokémon, Macho. De manera inesperada, su Macho fallaría el ataque de tumba roca si nosotros habíamos utilizado mismo destino por los loles. Significando que el siguiente turno, cuando Macho logra conectar la tumba roca, Anakin se debilitaría y se lo llevaría consigo. Corrina decidiría mandar a su último Pokémon, Hawlucha, el cual nos atacaría con plancha voladora para dejarnos con un HP gracias a la banda Focus. Langostini tendría camino libre para aplicar la ya conocida estrategia del esfuerzo y hacerlo llegar también a un HP. No obstante, Corrina utilizaría una Hiper Poción y nuestro intento de Aquajet fallaría de manera agarrafal. Hawlucha prepararía Langosta a la plancha, por lo que nuestra última esperanza sería Panko. Blast sería capaz de aguantar la plancha voladora con uno de HP para recuperarse completamente con el Sumo de Vaya y utilizar Tóxico. Hawlucha intentaría aumentar su ataque con Puño Incremento, pero el Sturdy nos salvaría y con Divide Dolor, Blast lograría recuperar la vida completa y así obtener nuevamente la Robustez. En el último turno, Hawlucha nos atacaría con plancha voladora quedando a un HP, pero la combinación de Tóxico y Divide Dolor sería demasiado para él. Debilitando así Hawlucha, por lo que Blast obtendría la experiencia suficiente para subir a nivel 10. A pesar de todo, este es un ejemplo de algo en lo que salió todo mal, pero resultó bastante bien. Por lo que regresaremos al punto en donde Machoke no debió haber fallado y aplicar la estrategia planeada. Machoke terminaría debilitando a Anakin utilizando tumbas rocas, por lo que nuestra mejor opción sería enviar a Blast. Machoke intentaría atacarnos con Puño Incremento, por lo que la Robustez nos salvaría y con el Sumo de Vaya recuperaríamos la vida completa. Blast alcanzaría a conectar el Tóxico, por lo que ahora Machoke nos atacaría, pero la Robustez y Divide Dolor nos mantendrían a salvo, ya que estaremos en un ciclo infinito hasta que Machoke decida caer. Aunque he de admitir que en una jugada bastante absurda utilizamos Divide Dolor y nos quitó vida dejándonos con 8 de HP. Aún así, Machoke terminaría debilitándose, por lo que Blast alcanzaría a subir a nivel 9. Hawlucha remataría a Blast con plancha voladora, por lo que ahora sería el momento de la revancha. Y es que Langostini estaría capaz de resistir la plancha voladora para aplicar el Endeavor o esfuerzo. Debido a que Corina ya había utilizado las hiperpociones con Machoke, la Coyette nos permitiría dar el golpe final. Por lo que ahora tendríamos en nuestras manos la medalla riña y nos faltarían solamente 5 más en nuestra aventura. Además de haber ganado la MT-98, Puño Incremento, pero las cosas no terminarían allí. Como muchos sabrán, Corina tiene un enfrentamiento adicional inmediatamente después en la Torre de la Maestría. No obstante, dicha batalla solo es posible utilizando a uno de los Lucario que ya no se entrega. Pero como sé que me funarían si decido no combatir contra Corina, me decanté por realizar la batalla en Pokémon Shadow. La verdadera tercera batalla de gimnasios ante Corina, especialista en Pokémon de tipo Lucario. Para ello necesitaremos un Skarmory de nivel 1 con robustez de habilidad, el cual nació con naturaleza afable. Striker deberá de conocer Tormento, Protección, Respiro y Swagger o Contoneo. Lucario comenzaría la batalla atacándonos con su único ataque con el que puede hacernos daño o Puño Incremento. Striker aguantaría con uno de HP para poner el Tormento y así evitar que nos golpee repetidamente con el mismo ataque. En el siguiente turno, Lucario decidiría utilizar Danza Espada, por lo que ahora estaría a más 3. Por su parte, Striker recuperaría la mitad de la vida con Respiro y en el siguiente turno tocaría aplicar la protección. Ya que Lucario esta vez sí nos habría atacado con Puño Incremento. Como ahora Lucario no puede atacarnos y utilizará Danza Espada, es momento de utilizar Respiro, recuperar la vida completa y tener nuevamente el Sturdy. Buscando la jugada arriesgada, Lucario nos atacaría con Puño Incremento y nosotros responderíamos con Swagger o Contoneo. En el siguiente turno, Lucario aplicaría la Danza Espada, por lo que sería momento de recuperarnos con Russo Respiro. Nuevamente Lucario atacaría con Puño Incremento, pero nosotros nos habríamos protegido. Y así sucesivamente, Lucario danza Espada y Striker recuperándose con Respiro. Si se han dado cuenta como Lucario tiene solamente un ataque con el cual hacernos daño, nosotros aprovechamos para aplicar el Tormento. Ya que de esa manera lo convertimos en un pseudo-Slacking que solo podrá atacarnos cada dos turnos. Debido a que la IA no sabrá cambiar entre ataques, nosotros utilizaremos protección y Swagger o Contoneo indefinidamente hasta que Lucario tenga su ataque al máximo y termine debilitándose a sí mismo. Obteniendo así la victoria en el verdadero enfrentamiento ante Corina. Pero no será la última vez que veremos a Striker en acción. Ahora, nuestro siguiente destino no podría estar en otro lugar que no fuera Ciudad Conwerine. Para esta batalla recuperaremos tanto a Anakin como a Striker del gimnasio anterior, pero también incluiremos a la siempre confiable Gaston. Anakin esta vez llevará equipada la Garra Rápida y conocerá Divide Dolor, Mil Nucos, Maldejo, Maldición y mismo Destino. El Striker será exactamente el mismo, pero esta vez le vamos a equipar una Banda Focus, confíen en mí. Mira es que Serenity nació con naturaleza pícara y levitación de habilidad. En cuestión de movimientos, Serenity conocerá Tormento, Protección, Maldición y sobre todo Tóxico. Por lo que una vez hecho eso, no habría nada que nos detenga a aceptar el desafío. La Cuarta Batalla de Ignacio Santerramos, especialista en Pokémon de tipo planta. ¿Recuerdan la Garra Rápida que le equipamos a Anakin? Era precisamente para que pudiera ser más rápido y aplicar el mismo destino. Siendo que como Jumpluff nos debilitaría con Acróbata, ambos terminaríamos cayendo. Ramos enviaría su segundo y más peligroso Pokémon Whipping Bell. Nunca pensé que diría eso. Whipping Bell nos atacaría con Hierbalazo para dejarnos a un HP por la robustez y nosotros responderíamos con Tormento. Sabiendo que ningún otro de sus ataques nos podría hacer daño, Whipping Bell nos quitaría nuestra habilidad utilizando Gastroácido. Striker aprovecharía para recuperar la mitad de la vida al aplicar el respiro y en el siguiente turno nos protegeríamos para evitar la Hierbalazo. Debido a la inmunidad que tendríamos ante el Polvo Veneno, nosotros decidiríamos confundir a nuestro oponente utilizando Contoneo. En el siguiente turno, Striker se adelantaría con protección a pesar de que Whipping Bell se atacaría a sí mismo. Sorpresivamente, una nueva jugada nos daría el mismo resultado para Whipping Bell y con respiro recuperaríamos la vida completa y una sorpresa más. Después de que Ramos utilizara la hiperpoción, nosotros aprovecharíamos para confundir a Whipping Bell y dejarlo a más 4 de ataque. Seguido de la protección y Hierbalazo, Whipping Bell se atacaría a sí mismo y finalmente haríamos que llegara al más 6. No obstante, Ramos nos tomaría fuera de guardia ya que la protección detendría el ácido cuando esperábamos la Hierbalazo. Siendo que en este momento dependíamos de conseguir la segunda protección y así detener el ataque. Como mencioné anteriormente, al igual que Mega Lucario, Whipping Bell tiene solamente un ataque con el cual nos puede hacer daño. Al aplicar el tormento, solo podrá atacarnos cada dos turnos por lo que con la protección estaríamos a salvo. Aún así, estuvimos muy cerca de haber fallado de no haber sido por la suerte de la segunda protección. Para quien no lo sepa, Whipping Bell aguantaría muchos más turnos de lo que esperaba ya que no se atacaría a sí mismo. Y es que si nos quedábamos sin PP para su agro con torneo, nos veríamos obligados a reiniciar. Pero eventualmente y con mucha fortuna, Whipping Bell terminaría debilitándose a sí mismo y Striker ascendería hasta el nivel 8. Ramos se enviaría entonces a su Pokémon final, el cual resultaría ser Gogol. ¿Recuerdan que le equipamos la banda Focus a un Pokémon con robustez? Pues básicamente al habernos quitado la habilidad, era fundamental resistir el derribo para poder aplicar el tormento. El Striker terminaría cayendo como un campeón ante el ataque de Hierbalazo, por lo que ahora tendríamos que enviar a Serenity. Primeramente al haber utilizado Hierbalazo en el último turno, eso significaría que nos atacaría con derribo ante el cual somos inmunes. Serenity aprovecharía la oportunidad para utilizar maldición y así quitarle un cuarto de vida por cada turno. Después de eso tendríamos que utilizar protección sí o sí para evitar el ataque de Hierbalazo. Gogol intentaría atacarnos con derribo, pero al ser inmunes tendríamos camino libre para aplicarle la estrategia del tóxico. Siendo que el daño residual sería tanto por el veneno como por la maldición. Ramos intentaría mantener con vida a su Pokémon con una hiperpoción mientras nosotros agotábamos sus turnos de vida. En el siguiente turno la protección nos ayudaría a detener el ataque de Hierbalazo. Y es que si se dieron cuenta, Gogol solo tiene ataques de tipo planta, tierra y normal. Siendo que Gasly es inmune a dos de los tres movimientos, por lo que con el tormento y la protección podríamos neutralizarlo completamente. Al haberse debilitado por el daño del tóxico, Serenity obtendría la experiencia necesaria para subir a nivel 13. Obteniendo así la medalla planta, nuestra cuarta victoria y la MT86 Hierbalazo. Estando a mitad del camino y con cuatro gimnasios por recorrer. ¡Suscríbete al canal!